No te rimo, María del dolor, de la pobreza y de trabajar. No te rimo, María del dolor, de la pobreza y de trabajar. Si quiso Dios hacerle un jardín, pues decidió nacer de una mujer. Él te eligió para sembrar sentir y florecer, María florecer. De toda mancha y sombra original, tu hijo Dios te quiso preservar. No te rimo, María del dolor, de la pobreza y de trabajar. No te rimo, María del dolor, de la pobreza y de trabajar. No te rimo, María del dolor, de la pobreza y de trabajar. ¡Gracias! ¡Gracias!